hola 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 mis cielas como estáis madre mía hoy venimos a abrir una nueva temporada en este hermoso canal de youtube que está hermoso pues porque es mío porque si no va a ser hermoso también te digo espero que esté bien porque estamos en la época de otoño y en el momento que tú te pongas ya mal desde aquí todo eso ya se arrastraba todo el año y ya nos llevamos bastante ya a cuesta como para que tú ahora sabes lo que te quiero decir un poquito de spam previo lo que venimos que me sigan al canal si no me sigas todavía y también aquí te dejo mi instagram cuando tú quieras echarle un ojito a la full experiencia del paco hd estallito en el instagram las historias tú todo lo miras y ahora vamos a por la manteca a lo que nos concierne a lo que nos interesa la isla de las tentaciones descansa en paz mónica naranjo el que me conoce lo sabe yo vivo para más los realities reality que estrename día sea ya que cojo algo así me lo con el puño directo por el culo hasta que me llegue aquí lo hago y comentar la isla de las tentaciones con todos vosotros y demás un sueño hecho realidad espero que lo paséis bien que nos pasamos bien entre todos y yo creo que hay tiempo que perdés porque el programa viene cargadito son estas cosas que tú cierras abajo y ya no está mucha plancha que se sabe empezamos con el análisis de la isla de las tentaciones la única tauromaquia que tolero tengo aquí el guioncito de todo lo que tenemos comentario de hoy que no es poco porque no se nos puede escapar nada si vives debajo de una piedra no te enteras muy bien de que va la cosa la isla de las tentaciones es una isla en la que tú vas con tu pareja a ti te manda a un sitio a tu pareja otro y os meten con muchos niños y muchas niñas entonces tú pues como que dices uy qué guapa y al día siguiente le ponen los cuernos sabes para mí qué es eso amor querer que no querer qué es esto idas de olla muchos celos alcohol son unas vacaciones es como si tú pones unas cámaras en magaluf tan solo que tú lo ves desde tu casa y rajas de todo en twitter esta semana se estrenaba el quinto programa de la isla de las tentaciones y como viene siendo de costumbre a nosotros nos faltó pelos de los que tirarnos ante semejante perca de la cabeza a las pestañas los del culo todos calvos calvos no tenemos ya de dónde tirarnos por favor implante de turquía importación ya como ya habíamos visto en el capítulo anterior melissa y su historia dentro de 10 años los niños van a estudiarla en selectividad va a poner la imagen de ella en el examen describe este hecho histórico va a ser así se puso la chancla de la piscina y a medianoche le tiró para la casa de los chicos dos kilómetros y medio en corriendo en chancla una genialidad y fue a rendirle cuenta al tom brú porque el tom brú tú le das esto y se toma esto vamos a hablar con claridad allí tuvieron una conversación bastante mágica lo que queríamos escuchar en realidad o sea tampoco estamos aquí también te digo yo una cosa ahora yo soy melissa y llego a casa de los chicos pongo una quechuga en el jardín y allí estoy acampando y tienen que venir a sacarme de allí los geos con todo esto pues qué pasa porque como consecuencia la organización decide que en esta nueva hoguera melissa no puede ver ninguna imagen o sea melissa se ha saltado las normas del programa no ha dado contenido de calidad pero como contraprestación melissa cariño no va a ver ni esto del tom tom brú y eso que el tom ya se ha lanzado no es que se haya lanzado la piscina se ha lanzado al océano pacífico se ha lanzado a la estratosfera o sea melissa cuando vea las imágenes que tiene que ver creo yo que deberían coger y empezar a hacer un túnel que con este república dominicana con lópez y bor un pasillo de urgencia por debajo del mar yo lo veo claro con que otras cosas nos hemos quedado de esta hoguera porque que la maica la maica vive como en una realidad paralela como en el upside down del amor sabes allí vive ella ella se come el boquino con el oscar se tumba con ese toquetean esto lo otro pero luego ve un buenos días de su novio a otra chica y ya ay dios mío yo no me esperaba que mi novio pues así como te explico yo que tú no estás bien no puedes pretender corazón de melón dudarte la vida madre y luego que tu novio poseate con una cadena los pies de la cama de su cuarto te relaja y el tom también vive allí un poco el vecino de la maica en la calle de 24 otro porque es que este chiquito cada vez que se le presenta una movida echando balones fuera echando culpa a otra gente ya está bien tombró ya está bien tombró porque estamos oliéndonos la tostada y cuando la tostada huele ya no hay vuelta atrás que si hago tonterías y un zarcito con otras muchachas la melissa que es muy celosa me meto en la cama con alguien es que lo pasamos más con mi relación de melissa y yo que aquí nos pasamos mal todos deja de victimizarte porque aquí la verdadera víctima es rosito que te voy a decir también de la hoguera de los chicos porque todos los chicos empezaron en el primer programa de segundo ellos muy festivos muy con ganas de roneo y de esto lo otro y ahora que han visto que las chiquitas en vez de estar en el sofá llorando las penas de su corazón enamorado como decía david y bal en ese temazo se han vuelto también oye para disfrutar un poco la experiencia ahora están un poco con la mosca detrás de la oreja habéis ido a la isla de las tentaciones habéis ido al gran prix no lo creo yo tampoco a punto a ver si ellas también ahora tienen que quedarse tipo moja de clausura levantándose a las 4 de la mañana pasas cantos gregorianas ahí se disfruta todo el mundo y la actitud falsísima de ellos cada vez que ven y maravilla pasándose lo bien y hay hasta el que no me molesta porque sólo se lo están pasando bien y luego por la noche seguramente llegan su habitación y se líen a pegarle puñetazos a un peluche como si fuesen la madre de nene de sincha aunque si hay una cabeza que no está bien en plan porque el proyecto mío ya que yo no sé cómo aguanta todavía allí ese panorama se perca en el programa es pablo o sea pablo ya lo que hace falta se meta un día a nadar en el mar y se lo lleven cuatro tiburones saber o sea este chico ya el cupo de la mala suerte ya está a esto a esto de rebasarse podría ser pablo como persona como ente como experiencia una comparación de lo que podría ser el año 2020 yo creo que sí pero te digo una cosa pablo pierde una pareja pero te dan el cariño de toda españa un besito corazón y como ya vimos en el capítulo anterior la parejita a los de monte quinto estos que son más pesados un chupete de plomo se fueron se fueron porque yo estamos enamorados y no sé que no o qué fatiga que no podían vivir ni un día mal uno sin el otro o sea lo que viene siendo una relación tóxica de dependencia de toda la vida no estamos aquí inventando la pólvora entonces como que han tenido que meter a una pareja nueva para que sustituyan por estos chiquitos alessandro libis y su actual pareja que es patrick que también te digo patrick porque vosotros queréis llamar la patrick porque yo de toda la vida esa chica la he conocido como la novia de dulce ida entonces aquí como que hemos apreciado que se va a generar un mamoneo bastante rico porque el alessandro libis no sea lo que viene siendo bien con el novio de marta con lester me vale me vale sí claro que sí yo todo lo que sea drama todo lo que sea un escándalo me gusta lo apoyo y ahora vamos a adentrarnos en el gran protagonista de la isla de las tentaciones 2 que no es otro que rosito rosito es un peluche que regaló maica a pablo como señal de este amor que se tienen claro la cosa es que maica está diciendo uy pablo habrá metido el oso en una mini pymes y lo habrá hecho un batidito de todos para repartirlo por la mañana se está teniendo lo peor hace bien maica porque yo creo que ese oso tiene un mal futuro es el recorrido deseos en el programa está a punto de terminar entonces por la marca la pedido organización que les regrese en el oso yo sinceramente espero que esta trama del oso acabe poco unos son llamas nunca he sido partidario de de matar animales pero cuando se trata del oso de peluche de maica si estoy llega la noche como bien sabes como llegan esas horas por las villas se vuelven más peligrosas que una viraña en un bidet porque el impacto de la luna esos fumitos adulterados que se toman esa fiesta pues claro se hace que pasen cosas que pasen cosas claro que sí como todos sabéis aquí un roneo más que evidente entre dan y marta y marta pues una vez más representó al 99,9 por ciento de la población española en el tema en materia sentimental porque a mucha gente le preguntan oye que es lo que buscar una persona y responde pues que tenga un cuerpaso que me coja y me empotre contra la pared y me haga comer granito que tenga una p***a del tamaño de mi pierna pero marta es mucho más que eso y ella se impresiona con que le escriban una carta y no tenga falta de ortografía representadísimo una vez más por esta chiquita cuántas veces ha pasado que te encuentras con un chiquito que esto guapo en el tinder y te escribe hola ya lo lasinas y dice bueno a ver pequeños resquicios que quedan todavía desde la época del messenger no que tanto daño no ha hecho pero ya luego empieza a alternar la vez las hubes las y y entonces ya como que dices uy un dolor malito a la médica cuando llega la noche con la noche y el día ya tiene todo el día puesto la estufa corporal no hay momento en el que no esté pegada al oscar como una lapa el oscar también te digo que se trae un papelón un papelón guapo ya aprendió de la última edición en el que estuvo como tentación se la jugó a la andrea un montón que fue salir de la isla y decía pues me da cuenta que no te quiero me hago un de luce un poli de luce poquito de chiquiclin chiquiclin factura para mi casa dinerito el mes del gimnasio mis proteínas me invitan y mi historia no pero yo lo que sí veo es que como oscar y mike hacían este ritmo la próxima imagen que le van a poner a pablo una de la vera es una ecografía y ella a que quédate cabo porque claro esa primera noche post hoguera para la pasa un poco moñecote sabe lo sería coja el rosito y digo ya está rosito esta noche de men en microondas 360 grados pero no me digo que simplemente lo lanza digamos que la primera noche transcurre un poquito así bastante serena no porque ya veníamos de una hoguera cargadita de emociones y la gente pues quería un poco decir quiero que este ictus se me baje entonces viendo el panorama para remover un poco el ambiente a la mañana siguiente llegó sandra berneda a las villas tanto de los chicos como de las chicas pedir nuevas citas a los tentadores en la villa de las chicas pudimos ver como kevin demostraba que hay unas top 360 que se había hecho curso paquita sala si estás viendo este vídeo fíchalo porque yo veo aquí material del bueno del que desemboca en un goya este niño ha visto que se está quedando sí sin el poquito protagonismo que tenía y está diciendo hostia que se me acaban las vacaciones aquí yo tengo que reinventarme tengo que ir más allá me hago aquí un poquito el enamorado suerte y el tío un rollazo de la agenda de la superpa de los 10 coge a beltrán porque se ve que tiene muy buen rollo con el melo y también es muy reina y melo y todo lo bueno que le venga en la vida se lo merece porque es una diosa a quienes coge maica hay quienes coge maica que sorpresa luego melisa cogió al david el surfero que a mí se me hace un poco básico como como el vestuario de cepeda cuando tuve una operación triunfo y luego patri alia la novia de dulceida eligió atención porque no estamos ante ante una tontería tambores gracias a jorge en aquel jorge ya ha salido a la palestra ya ha salido a la palestra este día debería ser declarado festivo internacional ojo ya he echado la solicitud ese muchacho que no se ha sabido una vez hasta el quinto programa y todo el mundo preguntándose pero dónde está han ido a la playa le han hecho una bromilla de enterrarlo medio cuerpo y lo han dejado allí y le está pasando algo sabe le están picando unas gaviotas en los ojos y no lo sabemos marta escoja dani o kevin y un poco el papelillo de no bueno no pasa nada yo el amor pues que no nos interesa ya tuvimos una lejuga con nuestra vida no queremos un segundo y también sandra se pasó por la villa de los chicos y se empezaron a coser nueva cita cristian elige a andrea que andrea venía dispuesta a quedarse hasta última hora en el programa o sea los cámaras y todo el equipo de producción se va a estar montando en el calla país de la isla y ella todavía va a estar allí como sabe como diciendo que todavía puedo dar más de mí y nosotros la creemos porque andrea se merece un reality propio ya lo he dicho andrea tiene momentos que es para decirle niña tú pero sí que es verdad que cada vez que abre la boca o aparece es para ponerle un piso en primera línea de playa que si tome caso tom va y elija sandra lector eligió a patricia que que ya me dirás tú quién es patricia y luego también pablo cuando creíamos que su humillación no podía ser mayor en un programa con una media de 2,4 2,5 millones de espectadores en la tele pues sí sí pasó 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 el alex el nuevo le roba la cita y la cita tampoco es que se le vea muy afectada la cita está como en plan me he librado de este señor y yo lo que quiero es con el alessandro libby que ya te digo que para 120 años que tiene se conserva bien el muchacho sabe con todo este orgullo de las citas nuevas y demás pues se montan por unas fiestecillas unos juegos ya tú sabes no un país calentando la noche un previo y en la villa de las chicas se montó el concurso mister tentación vamos lo que viene siendo una excusa mala para que los muchachos se pasen chorreando en mañados por el filo de la piscina yo desapruebo ese mercado de carne en empleo no no lo desapruebo todo lo contrario o sea gran idea del programa te lo tengo que decir porque sí porque si allí se estuvieron pasando los chiquitos allá dando puntaciones un 4 un 5 un 3 un 0 para que lo quieras maika votó a oscar bueno en fin no sé qué es que maika de verdad hay maika 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 de adolescente de instituto en fin que el que gana el concurso es matía porque no me acordaba de su nombre porque este señor ha tenido una relevancia durante todo el programa de aproximadamente un 0,001 por ciento que por lo visto al muchacho este lo llaman anaconda porque por lo visto este chava se te lanza así contra el suelo desde se te lanza de y te forma un pozo petrolífero sabe o sea tiene ahí tiene algo monumental que estoy deseoso de verlo no seré yo el que lo niegue caso que ganó esta persona el mister tentación muy bien un aplauso ya tiene algo que poner en tu currículum que de que te sacaste la eso lo tiene ahí un salto temporal esto también le sumamos por una sesión de body paint que tú te llenas la mano de pintura dibujar por encima de la piel que bien que bien que guarrada esa escena nos ha regalado un momento para el recuerdo o sea andrea dibujándole una piña a christian y christian diciendo parece un petardo y luego le está diciendo si he estado marcando territorio he marcado así el culo de la ester de verdad y aquí me pretende engañarle este para esa actitud de machito está marcando te requiere un perro y luego esto pues claro desemboca la gran fiesta esto lo otro ya cuando se suman un poco el agua con misterio pues ya cuando hace las grandes tonterías pero cuando te emborrachas cuando hace las tonterías más grandes desde la vida yo una vez de hecho me puse a cagar perdón me puso a cagar entre media de dos coches y toqué mi propia mierda así porque me apetecía saber el tacto ya está ya lo confesado y no pasa nada no se me caen los anillos también lo típico de escribir a tu ex novio que eso eso ya te digo que es la mayor cagada escribirlo a tu expareja cuando estás de fiesta cuando estaba un poco tururú no está bien porque al día siguiente a ganar deudas pendientes con tu yo del pasado la reflán del pasado no quiere saber nada desde el presente el presente mientras como en un conflicto espacio-temporal muy heavy no es y la gente de la isla de las tentaciones o las tentación island por no iban a ser muy diferentes o sea tenemos a marta y dani que deciden darse un chapuzoncillo en la piscina y qué pasa porque empiezan y ahí se comen la boca como si fuesen el demogordo más que te lleva a tarrastra te absorbe ahora qué pasa porque la chiquilla está hay 11 años de relación que va a pensar mi que va a pensar mi padre marta disfruta de esa isla leche y de todo lo que está dando lo mismo está dando cuenta que tu pareja en realidad es un matadillo desde hace 11 años que está un poco acostumbrada a él pero en verdad lo mismo no hay no hay fuego no hay pasión no hay nada realmente digo las cosas hay que hacerlas con respeto marta el tom tom bro acaba poniéndole la guinda al pastel y cuando digo la guinda al pastel quiero decir que reláx y una buena gallola tienen una noche de amor como bárbara rey cheló garcía corte y mientras tanto en el tabique de al lado pues tenemos una noche pues de nos amamos la maica y el oscar que yo no sé se genera que una pelea una bronca a mí no me dirija la palabra mañana por la mañana pero por la tarde tratar de quizás se empezó a recoger así un poco idioma y casi pues te vas que quiero dormir sola y me voy a hinchar a peos toda la noche y cuando duermos contigo nos toca aguantar para mantener la compostura no aguantáis los peos porque es malísimo o sea te deja por dentro uff que carga emocional y floreciendo todo esto toda esta movida que es lo que nos pega por una hoguerita una hoguerita bastante intensa la que se viene pero claro ya en el coche las chicas estaban con un poco en plan de tensión no porque habían visto lo que había pasado en su casa y dicen uy por lo mismo está pasando algo similar en la casa de los chicos podríamos rastar al conductor de este coche y colarnos en el salón de esa casa estrellar el coche contra la fachada de la casa de los chicos y salir de dudas no pero no es no fue lo que pasó no no fue acabaron en la hoguera que por cierto sandra barneda hace un papel bastante bueno como presentadora porque tenemos el año pasado a mónica naranjo pero el mónica naranjo era como que no se implicaba demasiado emocionalmente no y sandra barneda pues como que sí que la aconseja me gusta porque digamos que la veo más cercana a los chicos de las chicas entonces como que bueno muy buen trabajo ocho chete mío estupenda destacaremos la próxima edición pues sí que atacaremos pero lo que está diciendo que me voy la hoguera en el momento en el que patrie ve dos imágenes tontas de alessandro una poco yo que sé pelando patatas y otra pegándose un peo en la piscina saliendo burbujas patrie dice quiero una hoguera de confrontación por favor piano 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 se le va la pinza quiere una hoguera de confrontación sandra barneda le dice patricia no mi niña tú quieras una hoguera yo quiero un chalet en la sierra lo tengo no tú tampoco va a tener la hoguera punto chica que hace seis horas que está separado de tu novio en el próximo programa que va a pedir un helicóptero que venga con una escalerita baja y se llegan avisando como si fuesen unos alienígenas para arriba la vida por cada uno quiere lo que quiere lo tienen pues no no se tiene lo que tal lo siento mucho claro la patria se pilla un rebote y una hoguera de confrontación con se le calienta la boca se le ganó y hoy se vuelve ella se vuelve loca podría haber puesto la canción pero seguramente el youtube me reviente el copyright y entonces la cosa se queda un poco ahí porque tenemos que ver las imágenes de bebé de tom pero cuando la vea melissa ya se ha visto en adelanto que melissa se le va a la cabeza melissa ya quiere morirse y bueno nosotros de aquí tenemos que decirte melissa que tiene nuestro apoyo yo al principio tenía un poco exagerar y bastante pero ya claro viendo los antecedentes desde el tom pues ya la melissa se habría olivo lo que iba a venir y ella pues tendría la mosca detrás de la oreja no te entendí en un principio ahora sí te entiendo melissa que si se va con otro apoyo que te quitas de encima ahora llorará llorará porque pasa no lo ves te va a alegrar te va a alegrar te mereces mucho más mi vida en esta casa se apoya a melissa a la melody y al pablo y esto ha sido todo que no ha sido poco como ha parecido este capítulo de la isla de las tentaciones dejadme vuestros comentarios con vuestras impresiones con vuestras vibras para el próximo capítulo y demás aquí abajo en comentarios porque estaré leyendo que aquí abajo en este botoncito de aquí puedes suscribirte y justo le hay una campanita que si tú la pulsas cuando yo suba un nuevo vídeo te va a llegar una notificación al móvil ay dios mío qué maravilloso esa notificación que te va a avisar que soy un nuevo vídeo entonces como que guay no las tecnologías poco más tengo que contaros tan solo que nos vemos en el próximo vídeo de la isla de las tentaciones así que hasta entonces